Bien gente, en este video voy a hablar sobre los peores errores o peores ediciones cometidas por Scott Gimple Esto de aquí es como una especie de meme por así decirlo dentro de The Walking Dead Y es que cuando algo malo pasa le echan la culpa a Gimple, aunque no sea el directo responsable Por ejemplo, Rick se muera en el cómic y dicen que es culpa de Gimple Y de lo que me interesaría hablar en este video es justamente sobre eso para dar un poco más de luz entre comillas Y que la gente entienda las cosas malas que hizo Gimple y no culparlo por todo Porque sí, a pesar de que mi opinión es el peor showrunner de la serie Eso no quita que no todo sea su culpa Pero bueno, voy a mencionar esos errores en cualquier orden, no va a ser como un top Sino simplemente decir las cosas que hizo mal y terminó haciendo que la serie pierda un montón de espectadores Y además de eso debo decir que obviamente no sabe si Gimple fue el creador de las ideas que voy a mostrar Pero él al ser el showrunner pues es responsable de que las ideas malas no pasen en la serie Así que bueno, comenzaremos con el primero, el cual es obviamente matar a Karr Matar a Karr durante la temporada 8 es una completa estupidez He hablado de eso en muchos videos, en muchos directos Y es el error que en mi opinión hace que The Walking Dead a día de hoy tenga como 4 millones de espectadores Y no unos 8 o 9 millones como tenía durante la temporada 8 Y es que es un hecho, una vez mataron a Karr el rating bajó significativamente Y no es como por ejemplo con la muerte de Glenn y Abraham Que mucha gente dice que el primer capítulo tuvo 17 millones Y luego de eso el segundo tuvo como 12 No, la temporada 8 literalmente bajó de espectadores luego de la muerte de Karr Y esto es completamente comprensible Porque The Walking Dead ya de por si tenía una tarjeta amarilla Por todo el relleno de la temporada 7 y 8 Así que al menos lo que debió haber hecho la temporada 8 Es mantener, si lo van a hacer mal al menos que no vaya tan mal Y matar a Karr fue simplemente la gota que derramó el vaso para muchas personas Yo estoy completamente seguro que si eso no hubiera pasado en la octava temporada En la novena mucha gente seguiría viendo The Walking Dead Porque verían que aún hay un futuro dentro de la serie Y más considerando que Scott Gimple sabía sobre la salida de Andrew Lincoln de la serie En la temporada 8 quiero decir De hecho uno de los finales de la temporada iba a terminar con Rick muriendo en el árbol Y esto hace que Gimple sea aún más culpable Porque cómo se le ocurre matar a Karr al futuro de la serie Cuando sabe que su protagonista se va a ir en la siguiente temporada Es simplemente un error completamente absurdo Y si bien es cierto Gimple fue despedido entre comillas de su puesto de showrunner Luego de esto lo que realmente le pasó es que fue ascendido a director de contenidos O algo así de The Walking Dead en general Y yo creo que eso es un completo error Ella en sí nunca debió haber hecho eso Y lo que tuvo que haber hecho es despedir a Gimple Ni bien vio lo que pasó con la muerte de Karr O de hecho mucho mejor No hacer que Gimple mate a Karr Porque si le preguntas a cualquier persona que ve The Walking Dead Y que sabe de la serie te va a decir que no lo hagan Creo que es evidente que ese es el peor error que ha cometido Gimple en toda su vida Y es una pena que una estupidez de una sola persona Termine acarreando el problema para toda una empresa Porque al fin y al cabo AMC se podría decir que a día de hoy existe por The Walking Dead Pero bueno el segundo error en mi opinión también grande Es el final Clefengard Y si me estoy refiriendo al final de la sexta temporada Y no es tanto el tema del episodio porque creo que ha sido algo bueno Sino más bien la idea que tuvo Gimple durante este episodio Y es alargarlo lo más posible Para que al final termine con ese final insatisfactorio Que nos deje preguntándonos a quien mató Negan Y yo creo que el problema es mucho más profundo que solamente hacer eso Que solamente el episodio Sino que refleja la idea que tiene Gimple De aun cuando estás en el final de la temporada No poner el momento por el cual la gente estaba esperando el episodio Y atrasarlo durante 6 meses para ganar más espectadores Y si es verdad que el primer capítulo de la temporada 7 Es un buen episodio Un capítulo que mucha gente terminó disfrutando Pero al fin y al cabo si recordamos lo que pasó Fue en ese momento, en ese Clefengar en el capítulo número 16 Que realmente se hizo bastante evidente la forma de pensar de Gimple Con respecto a estructurar lo que pasa en cada episodio Y es que ya desde ese punto Aunque bueno, de antes Pero bueno, ahí es donde se hace más evidente Gimple decide poner los buenos momentos entre comillas En el capítulo número 1, número 8, número 9 y número 16 Lo cual si hace que esos capítulos sean muy buenos Pero el problema es que hace que lo que está en medio El resto de episodios estén rellenando con más historias Para que de esa manera puedan llegar al final que Gimple está pensando Y como les digo, sí, es obvio que esto de aquí es algo que se viene haciendo Desde la temporada 4, así que sí, es de Gimple Pero no es tan notorio entre comillas Ya que en las temporadas anteriores había más material y menos relleno Por lo tanto, lo que pasaba en el capítulo número 9 y 16 Al menos era algo entretenido Pero durante la temporada 7 y 8, pues eso no pasó El tercer punto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir Y es estirar el arco de los salvadores Yo lo entiendo, es muy bonito que sí Que los salvadores duren dos temporadas, es normal Queda muy bien decir que el inicio de la historia Fue en el capítulo número 8 de la temporada 6 Y su final fue en el capítulo número 16 de la temporada 8 Es como que muy simétrico, sí Pero la historia no siempre es simétrica No siempre te va a quedar exactamente en el capítulo número 8 Un buen momento en el número 16 Obviamente no es así Y ese problema está muy relacionado a lo de antes Y es que Gimple siempre busca poner el gran momento en el capítulo número 16 Y esto hace que durante la temporada 7, por ejemplo La temporada entera se sienta relleno Porque desde el capítulo número 1 que Negan hace lo que hace Hasta el número 16 Pasan 15 capítulos Y 15 capítulos son simplemente demasiado Para que el grupo pase de estar pensando cómo derrotar a Negan A literalmente empezar la guerra Es demasiado tiempo Y esto de aquí también se repite con la temporada 8 Solo que en parte en menor medida Porque realmente la temporada 8 como que es más enérgica por la guerra Pero de todas maneras se siente relleno Para aquellos que no lo sepan La trama de Negan Si es que contamos la primera aparición de los salvadores Dura aproximadamente 30 cómics A lo mucho son 30 cómics O incluso yo diría que 25 por ahí Y ahora comparemos esto con la serie de televisión Y es que los salvadores aparecen aproximadamente En el capítulo número 8 de la temporada 6 Más o menos por ahí Y terminan en el capítulo número 16 de la temporada 8 Eso es un total de 40 episodios 30 cómics para 40 episodios Es demasiado Y esa es la razón por la cual lo que debería ser El mejor arco de The Walking Dead Lo mejor que ha creado el cómic Que es la trama de Negan Termine siendo un montón de relleno Y completamente arruinado por Scott Gimple Y a ver si mucha gente puede decir Que AMC quiere hacer que The Walking Dead Tenga 16 episodios Pero creo yo que de todas maneras Gimple tuvo que haber al menos Intentado bajar la cantidad de episodios No sé por ejemplo Unos 12 en la temporada 7 Y unos 14 en la temporada 8 Para que no haya tanto relleno Y aún así Si es que eso no pasaba Hacer que la guerra termine En la mitad de la temporada 8 Y luego de eso comenzar con el nuevo comienzo Si, sería difícil Pero justamente es el trabajo Que tiene como showrunner Intentar hacer que la serie sea entretenida Y no un montón de relleno Pero bueno A mucha gente Esto de aquí simplemente Le molesta un montón Y es que como les digo Es increíble pensar Que esta parte Sea la mejor de todos los cómics Y a pesar de eso Una serie de televisión Sea una cosa más O lo peor de toda la serie Es muy triste realmente Pero bueno El penúltimo gran error Cometido por Scott Gimple O bueno De esta lista Es el crossover Con Fear The Walking Dead Ok Aquí voy a decir algo Y es que no estoy seguro Si es que Gimple Tuvo esta idea o no Voy a suponer que sí Porque al fin y al cabo Si bien es cierto Gimple no era jefe De contenidos de The Walking Dead Creo yo que durante ese momento Se estaba como que planeando Enviar a Gimple Hacia Fear Ya que a día de hoy Como que Scott Está más pendiente de Fear Que The Walking Dead Así que voy a suponer Que todo el tema del crossover En general fue su idea Y si no fue su idea Estoy completamente seguro Que el personaje del crossover Si que lo fue Y es Morgan Si es el peor personaje Para escoger un crossover De Fear realmente Lo he dicho un montón de veces Ya que tenían a Abraham En Texas Para poder hacer Que Maison se encuentre Con ellos Y continuar con la historia Que estaba construyendo Fear de la temporada 3 Pero decidieron Simplemente meter a Morgan Adelantar a Fear Unos cuantos años Para que esté con la serie Matar a Maison Por algún motivo Y terminar haciendo Que la serie No sea Fear The Walking Dead Si no la historia De Morgan con sus amigos Y realmente no entiendo Por qué decidieron Si quiere hacer esto A ver La idea del crossover No está tan mal Mucha gente terminó Emocionándose por lo que pasó De hecho El primer episodio De la temporada 4 Tuvo un montón de espectadores Justamente por esto Porque estaba todo el tema Del crossover y eso Pero después Fear Terminó bajando tanto Que incluso llegó A niveles más bajos Que la temporada número 3 Cuyo episodio Con menos espectadores De la serpiente El cual tiene 2 millones Más o menos Pero el peor capítulo De la temporada 4 de Fear Es el que se llama Wick Que tiene 1,52 millones Si bien es cierto Fue una buena idea Estuvo mal ejecutado Morgan no tuvo que haber sido Personaje del crossover No tuvieron que haber matado A Madison Que también creo que fue Idea de Gimple Porque en ese punto Él ya era jefe de contenidos Y algo tan importante Como matar al protagonista Está en sus manos Obviamente Y por algún motivo Escogieron a Morgan Cuando no tenía ningún tipo De sentido Y de hecho Hace que su personaje Pierda completamente su arco Comenzó como un pacifista Que quería buscar La paz entre todos Luego de eso Cambió a modo Berserker Y lo que yo creo Debe haber hecho Morgan Es morir durante la guerra En ningún momento Regresar a ser El modo salvaje de Clear Y de esa manera Enseñarle a Rick Que toda la vida es preciosa Y que debe perdonar a Negan Tendría mucho más sentido Y durante la temporada 6 Parece que esa Iba a ser la dirección Porque de hecho Hicieron que Morgan Construya la celda Para Negan De verdad ¿Por qué haces que Morgan Haga eso Si al final Morgan no va a tener Ningún tipo de relación Con Negan Y Rick lo perdonará Porque su hijo ha muerto No sé Realmente creo yo Que en algún momento De la temporada 7 Scott Gimple Se le ocurrió cambiar de idea Y en vez de matar a Morgan En la temporada 8 Que es lo que hubiera pasado Decidió hacer un crossover Con él Por algún motivo Mandarlo a Fear Ponerlo otra vez En modo Clear Para que No vaya a ningún lado Pero comienza con Clear Se vuelve pacifista Y regresa a Clear Lo cual hace que su personaje Sea un metrónomo emocional Y esto finalmente Termina con la muerte de Carr Por algún motivo De nuevo No sé por qué lo hizo Gimple Y haré un video Sobre cómo mejorar The Walking Dead Si es que les gustaría verlo Déjenme en los comentarios Porque yo creo que Eso da más para ese video Pero como les digo Mandar a Morgan a Fear Es de lo peor Que ha hecho Gimple Y finalmente El número 5 Es un tema Un poco más personal Y es Los diálogos de Gimple En muchos videos He hecho la broma Que Gimple es un poeta frustrado Y esto viene A que es el showrunner Que en mi opinión Ha puesto Más cantidad De contenido filosófico Y muy profundo En The Walking Dead Y si quieren un ejemplo De esto Es el tema De la desaparición De Hit Y la cartilla Con las 3 P's Hay que suponer Que el mensaje De esa cartilla Es que Hit Quiere decir Que está bien Y que obviamente No le pasa nada Todo está correcto Pues bien Si el mensaje Es ese ¿Por qué mostrar 3 P's? En serio ¿Por qué hacerlo? En ningún momento Antes de eso Se vio a Hit Haciendo algún tipo De referencia Con 3 P's O algo por el estilo Es algo que se ve Por primera vez Durante el capítulo Número 6 De la temporada 7 Y esto de aquí Ejemplifica completamente El problema Con los diálogos De Gimple Y es que hay momentos Donde simplemente La gente No habla así Es que la gente No es así En la vida real Si realmente El mensaje Que iba a dar Hit Es que está bien Porque es lo que se intuye Ya que Tara sonrió Después de verlo Entonces lo que tuvo Que haber puesto Es estoy bien O simplemente Ok Ya está La única razón Por la cual Existen las 3 P's Y la cartilla Es para que la gente Se quede pensando Oh ¿De qué tratará esto? Que misterioso ¿Verdad? Pueden ser los Whisperers Porque tiene 3 P's Pues no Aparentemente Hit fue llevado Por un helicóptero Y escribió Que está bien No sé Solamente comparen Al Daryl de la temporada 8 Que es un Daryl Como que más No sé Más resentido Menos hablador Menos abierto Con el Daryl De la temporada 9 Que habla Se comunica Con la gente Habla con Henry Sobre Lidia Es como El tío Entre comillas De Henry Y es el protagonista De la serie A cosas como estas Es a la que me refiero Cuando digo Que Gimple Es un poeta frustrado Y es que parece Que intenta ponerle Demasiada profundidad A los diálogos De los personajes Con cosas como Toda vida es preciosa El PPP Cuando pierdo gente Me pierdo a mí mismo Son cosas muy filosóficas Que realmente Se sienten fuera de lugar Dentro de The Walking Dead Y no digo Que no se puede hacer esto Si obviamente se puede Pero con los personajes correctos Como por ejemplo Ezequiel Ezequiel tiene Un montón de frases Un montón de discursos Donde se pone Como que muy entusiasta Se pone a hablar Con metáforas Con cualquier montón De cosas realmente Y claro Ezequiel era un actor Y obviamente Tiene sentido con su personaje Porque está interpretando El rol del Rey Ezequiel Y lleva haciendo eso Por mucho tiempo Pero que sentido Tiene que por ejemplo Hit como les digo Ponga una cartilla Con tres P's A Tara Para dar un mensaje cualquiera De verdad No tiene sentido Como les digo Pero bueno Eso es algo más personal Puede ser que a la gente Le guste más El tema filosófico Con Gimple Pero la verdad Yo creo que simplemente Es un poeta frustrado Que intenta poner Cosas como estas Cuando realmente The Walking Dead No lo necesita Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor De dejar un me gusta Ya saben que Eso me ayudaría muchísimo Pueden comentarme Su opinión sobre Gimple Y los peores errores He cometido Déjenme en los comentarios Y tal vez llegue a ser Una segunda parte Si es que hay muchas cosas Que me dejen Un saludo para Sebastián Rodríguez Sammy Sens Min Jung S.O.O.O. Ya la gente Que me apoyó Con Super Chat Del directo El día 21 de abril De hace un mes Porque no subo Muchos videos Quienes son JNSKHD M.M, Juez Oficial Ángelo On Like Y Una Cruz Martín Serván, Franz DJ Batio Oficial, John Anthony OSVL Rap Más dos videos semanales Max Clawfield y Franz otra vez Como siempre les digo no olviden suscribirse al canal Para poder ver nuevos videos de The Walking Dead Español Aquí Chico Black y que tengan un buen día Adiós M.M, Juez Oficial